Crónicas 6 5 Desde el día en que saqué a mi pueblo de la tierra de Egipto, no he elegido ninguna ciudad entre todas las tribus de Israel, para edificar una casa en la que esté mi nombre. Ni elegí varón que fuese caudillo de mi pueblo Israel. 6 Pero elijo a Jerusalén, para que esté allí mi nombre, y elijo a David para que sea jefe de mi pueblo Israel. 7 Mi padre David pensó en su corazón edificar una casa al nombre de Yahvé, Dios de Israel. 8 Pero Yahvé dijo a mi padre David, Cuanto haber pensado en tu corazón edificar una casa a mi nombre, bien has hecho en tener tal voluntad. 9 Pero no edificarás tú la casa, sino que será un hijo tuyo, salido de tus entrañas, quien edifique la casa a mi nombre. 10 Yahvé ha cumplido la promesa que dijo. He sucedido a mi padre David, me he sentado en el trono de Israel, como Yahvé había dicho, y he construido la casa al nombre de Yahvé, Dios de Israel. 11 Y he puesto allí el arca, en la cual está la alianza de Yahvé, que él pactó con los israelitas. 12 Salomón se puso ante el altar de Yahvé en presencia de toda la asamblea de Israel y extendió las manos. 13 Salomón había hecho un estrado de bronce de cinco codos de largo, cinco codos de ancho, y tres codos de alto, que había colocado en medio del atrio. 14 Poniéndose sobre él se arrodilló frente a toda la asamblea de Israel, y extendiendo sus manos hacia el cielo, 14 dijo, Yahvé, Dios de Israel, no hay Dios como tú ni en el cielo ni en la tierra. 14 Tú que guardas la alianza y el amor a tus siervos que andan en tu presencia con todo su corazón. 15 Tú que has mantenido a mi padre David la promesa que le hiciste, pues por tu boca lo prometiste, y con tu mano lo has cumplido este día. 16 Ahora, pues Yahvé, Dios de Israel, mantén a tu siervo David, mi padre, la promesa que le hiciste, diciendo, Nunca será quitado de mi presencia uno de los tuyos, que se siente en el trono de Israel, con tal que tus hijos guarden su camino andando en mi ley, como tú has andado delante de mí. 17 Ahora, Yahvé, Dios de Israel, que se cumpla la palabra que dijiste a tu siervo David. 18 Pero es que verdaderamente habitará Dios con los hombres sobre la tierra. Si los cielos y los cielos de los cielos no pueden contenerte, cuanto menos esta casa que yo te he construido. 19 Atiende a la plegaria de tu siervo y a su petición, Yahvé, Dios mío, y escucha el clamor y la plegaria que tu siervo hace en tu presencia. 20 Que tus ojos estén abiertos día y noche sobre esta casa, sobre este lugar del que dijiste que pondrías en él tu nombre para escuchar la oración que dirige tu siervo hacia este lugar. 21 Oye, pues, las plegarias de tu siervo Israel, tu pueblo, cuando oran hacia este lugar. Escucha tú desde el lugar de tu morada, desde los cielos, escucha y perdona. 22 Cuando un hombre peque contra su prójimo, y éste pronuncie una imprecación sobre él, haciéndole jurar delante de tu altar en esta casa. 23 Escucha tú desde los cielos y obra, juzga a tus siervos. Da su merecido al inicuo, haciendo recaer su conducta sobre su cabeza y declarando inocente al justo, para darle según su justicia. 24 Si Israel, tu pueblo, es batido por el enemigo por haber pecado contra ti, y ellos se vuelven y alaban tu nombre, orando y suplicando ante ti en esta casa. 25 Escucha tú desde los cielos, perdona el pecado de tu pueblo Israel, y vuélvelos a la tierra que les diste a ellos y a sus padres. 26 Cuando los cielos estén cerrados y no haya lluvia porque pecaron contra ti, si oran en este lugar y alaban tu nombre, y se convierten de su pecado porque les humillaste. 27 Escucha tú desde los cielos y perdona el pecado de tus siervos y de tu pueblo Israel, pues les enseñarás el camino bueno por el que deben andar, y envía lluvia sobre tu tierra, la que diste a tu pueblo por herencia. 28 Cuando haya hambre en esta tierra, cuando haya peste, tizón, añublo, langosta o pulgón, cuando su enemigo le asedie en una de sus puertas, en todo azote y toda enfermedad. 29 Si un hombre cualquiera, o todo Israel, tu pueblo, hace oraciones y súplicas, y, reconociendo su pena y su dolor, tiende sus manos hacia esta casa. 30 Escucha tú desde los cielos, lugar de tu morada, y perdona, dando a cada uno según todos sus caminos, pues tú conoces su corazón, y sólo tú conoces el corazón de todos los hijos de los hombres. 31 Para que teman y sigan tus caminos todos los días que vivan sobre las de la tierra que has dado a nuestros padres. 32 También al extranjero, que no es de tu pueblo Israel, el que viene de un país lejano a causa de tu gran nombre, tu mano fuerte y tu tenso brazo, cuando venga a orar en esta casa. 33 Escucha tú desde los cielos, lugar de tu morada, y haz cuanto te pida el extranjero, para que todos los pueblos de la tierra conozcan tu nombre y te teman, como tu pueblo Israel, y sepan que tu nombre es invocado sobre esta casa que yo he construido. 34 Si tu pueblo va a la guerra contra sus enemigos por el camino por el que tú le envíes, si oran a ti, vueltos hacia esta ciudad que tú has elegido, y hacia la casa que yo he construido a tu nombre, 35 Escucha tú desde los cielos su oración y su plegaria y hazles justicia. 36 Cuando pequen contra ti, pues no hay hombre que no peque, y tú, irritado contra ellos, los entregues al enemigo, y sus conquistadores los lleven cautivos a un país lejano o cercano. 37 Si se convierten en su corazón en la tierra a que hayan sido llevados, si se arrepienten y te suplican en la tierra de su cautividad, diciendo, 38 Hemos pecado, hemos sido perversos, somos culpables. 38 Si se vuelven a ti con todo su corazón y con toda su alma en el país de la cautividad al que fueran deportados, y te suplican vueltos hacia la tierra que tú diste a sus padres y hacia la ciudad que tú has elegido y hacia la casa que yo he edificado a tu nombre, 39 Escucha tú desde los cielos, lugar de tu morada, su oración y su plegaria, hazles justicia y perdona a tu pueblo los pecados cometidos contra ti. 40 Que tus ojos, Dios mío, estén abiertos, y tus oídos atentos a la oración que se haga en este lugar. 41 Y ahora levántate, ya ve Dios, así a tu reposo, tú y el arca de tu fuerza. 42 Que tus sacerdotes, ya ve Dios, se revistan de salvación, y tus fieles gocen de la felicidad. 42 Ya ve, Dios mío, no rehaces el rostro de tu ungido, acuérdate de las misericordias otorgadas a David tu siervo.